Tienes el putazo a la vela, no me cambien a la vela ¡Janale! ¡Janale! Quiero decir que venga, no te voy a atar a ganar tu mamá, que hagas Ahí está, güey Estoy putura Tienes el putazo, güey Ahí está, güey Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Ya calma! ¡Calma! 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 ¡Esto es bien, no puede encontrarlo! ¡Járale, güey! ¡Járale, güey! ¡Járale, güey! ¡Járale, güey! ¡Járale, güey! ¿Por qué empiezas cerca? ¿Por qué empiezas cerca? ¿Por qué empiezan las manos? ¡Járales! ¡Járales! ¡Járales, güey! ¿La otra mano? ¿Quieres que hiciera la rola ahí? ¡Ay ustedes, güey! ¡Qué rollo! ¡Járales! ¡Járales! ¡Járales!